Pues creo que estamos ya en vivo en una nueva charla con Jesús Quintero, yo siempre digo el otro, por aquello del periodista, y hoy nos acompaña pues Fran Tapia, que es el promotor de una idea de una empresa que se llama Libros con Atenea. La idea de hoy es que este jueves, ya pondré el enlace para el que esté interesado, vamos a hacer un webinar, una masterclass o como se quiera llamar, en el que Fran nos va a contar las estrategias posibles para alguien que tenga un libro y quiera pues editarlo y publicarlo. Muchas veces terminamos un libro y decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues todo lo que hay detrás de escribir un libro, pues Fran es un experto, su empresa y él pues se dedican a solucionar esos calentamientos de cabeza que tenemos los escritores cuando terminamos el libro y decimos, bueno, y esto lo autopublico, me voy a una editorial, que hago con el libro y todo ese tipo de cosas, pues Fran nos lo soluciona. Hoy, el jueves, vamos a dar ese webinar que hay que inscribirse a través de un enlace que ya pondré y hoy queremos conocer un poquito más a Fran. Vamos a dar una charla pues para conocerlo, para que cuando vayamos el jueves tendrá una introducción más pequeña, pero hoy nos queremos enrollar un poquito más. Exacto. Un saludo, yo siempre digo, definete en un minuto quién es Fran Tapia. No sé si tendrá muchos perfiles, pero en el perfil que tenemos ahora mismo que es de editor. Bueno, yo soy Fran Tapia, Francisco J. Tapia, tengo un nombre poliédrico y soy un hombre poliédrico. Yo soy sociólogo, editor y creador de ideas y bueno, tengo la compañía de mi diosa que es Atenea, que por eso hemos fundado libros con Atenea, con su nombre y básicamente mi trabajo consiste en poner al escritor en la posición de relevancia social que tiene, que es crear cultura. Cuéntanos cómo surgió, remóntanos al storytelling, que imagino que tú conoces, de tu storytelling, cuéntanos esa pasión tuya por los libros, qué pasos, a dónde nos tenemos que remontar para llegar al Fran Tapia de hoy, que se dedica pues a promocionar a escritores pues para que tener esa relevancia social. Bueno, pues la pandemia creo que a todos nos ha puesto frente a un espejo y nos ha hecho tomar decisiones nuevas. Entonces yo estaba dando formaciones digitales en una academia que se llama Liberate Formación y hice una formación específica que era la estrategia de contenidos, que eran tres partes, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió para dar al alumnado algo que sea de valor, algo que él pueda aplicar en su día a día, se me ocurrió crear una librería, crear libros con Atenea para que ellos imitaran el ejemplo de cómo crear una estrategia de contenidos desde cero. Y como las formaciones iban a continuar dije, pues mira, así ya tengo yo los pasitos que hay que dar, que el alumnado lo pueda imitar y lo pueda aplicar en su día a día. Y de ahí surgió Libros con Atenea tal como lo conocemos ahora. Pero yo tenía este dropshipping de hace tiempo, que es un dropshipping, para el que no lo sepa, es una tienda online de productos de terceros. En este caso eran libros, en los que nosotros, yo tenía claro que había que respetar al autor, respetar su royalty y difundir la cultura. Y hemos añadido servicios editoriales, concursos, una revista online, webinar, como el que vamos a hacer mañana, el jueves, perdón, con Jesús, a las 7 de la tarde. Y eso, y ha ido generándose, ha nacido de una estrategia de contenidos que no se deja de desarrollar y que no deja de hacer ese círculo de la estrategia de contenidos. O sea que tú antes de Libros con Atenea eras formador prácticamente, ¿no? ¿De cursos podría decirse? Sí, yo era consultor. Yo empecé mi emprendimiento en 2015, que ya parece que ha pasado mucho tiempo, pero no ha pasado tanto en el fondo. Coincidimos, coincidimos prácticamente. ¿Ah, sí? Pues yo era consultor para empresas en el área de operaciones digitales, de cómo hacer una base de datos, cómo extraer datos, cómo hacer una estrategia, cómo, qué herramientas tenemos que usar para desarrollar la estrategia, posicionarlas en redes sociales, hacer web. Y, bueno, como he dicho, la pandemia nos pone a todos frente al espejo y la consultoría es muy cansada, quema mucho, la verdad. Y decidí liquidarlo y acentrarme en el sector cultural, que siempre me ha llevado más adentro, siempre lo he tenido más en mi interior que la consultoría privada para empresas. Y cuéntanos tu relación con los libros. ¿Cuándo nació? Desde que era muy pequeñito. Mira, en este cuarto de aquí tenía una librería, aquí a la izquierda, en este despachito, y aquí había un montón de libros, biografías de Mozart, de Federico García Lorca, estaba el caballo de Troya, había cómics, Asterillo Vélez, y, claro, pues, como buen niño, pues, lo que tenía a mano lo geaba, ¿no? Y siempre los he disfrutado, los he saboreado. Y, bueno, en mi adolescencia también, yo recuerdo que una profesora de lengua en bachiller me regaló un libro de Bayinclán, que yo estaba muy obsesionada en aquella época con Bayinclán, en primera de bachiller, y siempre me formaba parte de mi vida y me han ayudado a imaginar, a tener creatividad, a emocionarme y a descubrir a mí mismo también. Son una parte fundamental de mi vida. Yo a raíz de la pandemia, yo tengo escrito algunos libros, y cuando yo me dedicaba también a ayudar a emprendedores para temas digitales y eso, y se paró todo y digo, ¿qué hago? Me levanté una mañana y dije, por cierto, ahí está Silvia, que nos está viendo, que es una de mis alumnas de escritura, dije, yo había hecho algún curso así de escritura emocionada, había impartido, pero presencial, pero así, digamos, un poquito como hobby, ¿no? Y me puse y dije un jueves, voy a hacer un curso de escritura emocionada, ahora mismo que la gente está en esa situación, que no sé muy bien cómo afrontar la vida. Y a mí la escritura siempre me ha servido para clarificar. Total, que saqué una primera promoción, se apuntaron cerca de 30 alumnos, o 40, 40, y ahí después de 5 o 6 promociones, y ya llegó un momento que me dijeron, yo es que quiero escribir un libro, y saqué un programa de acompañamiento en el que Silvia, que tiene un libro sobre tarot en ruta, que se llama, y está ahí deseando ya publicarlo, le queda ese último empujón. Así que, Fran, espero que tú seas del equipo de los que le permita, o le dejes conocimiento necesariamente para dar ese último paso. Sí, yo espero verla el jueves y que aprendas lo que, porque voy a dar habilidades para los escritores el jueves. Ese es el objetivo que tengo con el webinar. Y aparte de la lectura, ¿tú has escrito algo? ¿Cómo te relacionas con la escritura? Sí, yo he publicado un libro que se llama Reflexiones en la radio y en otros lares, que voy a sacar ahora la segunda edición corregida y mejorada en algunas cosas, que es un libro básicamente de cuando empezaba en la radio con un grupo de amigos, que teníamos una revista digital que era Tiempo Internacional, y yo dirigía el programa ahí en Radio Carcoma, el programa se puede seguir escuchando en iVox, que es hora internacional, y bueno, yo inauguraba el programa con monólogos reflexivos, que siempre ha sido mi campo, ¿no? La reflexión social, el análisis, las tendencias. Como sociólogo que soy, me meto ahí en el barro sociológico, me gusta mucho, y recopilé todas esas reflexiones y luego también incorporé un... me tocó oficiar una boda, que fue una de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida, también tengo ahí la reflexión que hice para los novios, y luego reflexiones en otros lares, que es cuando yo paseo, que lo primero que hago es pasear, escribo, y de las diferentes reflexiones, que las dejo macerar, como el vino, que vayan fluyendo poco a poco, pues las incorporé también en el libro. Y también hago muchas reediciones especiales. He hecho Niebla, de Unamuno, he hecho Rimas y Leyendas, de Becker, he hecho Cardas desde mi celda, de Becker, que ese ha sido el último, he hecho Sonetos, de Shakespeare, que me gustan mucho los libros clásicos, y volver a compartirlos con el mundo, que estén disponibles a buen precio, y para difundir la cultura, que es el objetivo que tengo. Y con la reedición de estos clásicos, eso como, cuéntanos un poquito, ya por curiosidad, cómo funciona, porque yo la voy a enseñar. Ya no tiene derecho, ¿no? En principio... Sí, son todas obras de dominio público, de obras que el escritor ha muerto hace 50 años, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo esta de Niebla, aquí, que está la más de 8 nosotros, ¿vale? Y están en formato papel y en digital. Nosotros, básicamente, esta, por ejemplo, el prólogo está por tres escritores, que ganaron el primer concurso que hicimos, literario, que pedí una reflexión sobre el libro, y están prologadas por ellos, y tienen ilustraciones, y luego tienen unas notas técnicas de cómo se ha hecho. Entonces, cada mes, tratamos de hacer una reedición especial. La primera fue esta, porque es mi libro favorito, básicamente. Bueno, pues, muy bien. Y ya que estamos aquí ante un sociólogo, cuéntanos una reflexión sobre la situación actual, ¿cómo la ves? El tema de la pandemia, el COVID, ¿qué lectura le das tú a esta nueva anormalidad? Como digo yo, nos dice que es nueva normalidad, yo digo, será nueva anormalidad. Bueno, si alguna vez ha existido la normalidad, ¿no? Las sociedades humanas somos muy, muy, muy fluidas. Yo creo, uso la metáfora de la caverna de Platón, yo creo que nos ha volcado a volver a la caverna, ¿no? Que a veces es una cosa que hemos olvidado, de tanto salir a la caverna, nos hemos desorientado, y la pandemia nos ha vuelto a obligar a volver a nosotros mismos, ¿no? Creo que tiene muy cosas positivas, nos ha dado lecciones muy importantes, pero también ha mostrado carencias de nuestro sistema y de cómo está la situación social, ¿no? Por ejemplo, la situación de muchos trabajadores que estaban ahí, una situación pre-pandemia muy complicada, y que la pandemia les ha arrastrado como un maremoto. Tenemos también la estabilidad de los sistemas democráticos de toda Europa, Latinoamérica, en la que se está demostrando de que a lo mejor el sistema no funciona, pero no termina de funcionar muy bien. También ha generado mucha frustración, pero también ha generado reflexionar y decir, ¿qué es lo importante, no? La salud es muy importante, la gente se ha dado cuenta de lo importante que es tener un sistema sanitario, y estar fuertes, y tener esa empatía con el otro de los contagios. Nos ha enseñado quién personas son importantes en tu vida, porque al no poder, sobre todo una cultura como la española, como la mediterránea, que somos tanto de darnos abrazos, de tocarnos, de estar en la calle, de vivir la esencia de las relaciones, pues eso se nos ha cortado de raíz, pero nos hemos dado cuenta de qué personas son importantes, la importancia de la tecnología, porque, bueno, podemos sobrevivir perfectamente sin salir a la calle, y que nos puedan traer las cosas, y relacionarnos, por ejemplo, como estamos haciendo con esta aplicación, y también decidir, que ya hay mucho tiempo sin decidir qué queremos hacer con nuestra vida, y este tiempo de estar en casa y decir, oye, esto está bien, esto está mal, a nivel individual, yo creo que muchas personas esas preguntas se las han hecho y van a seguir reforzadas. Otras personas van a seguir a lo mejor peor porque el encierro es muy, muy, muy duro, estar encerrado, mismas rutinas, no poder salir, es muy agobiante, a lo mejor hay personas que con el tiempo van a necesitar terapia o cuestiones de refresco mental, de ayuda. A mí, un poco siguiendo con la línea, a mí, yo creo que hay dos puntos, primero, parada, una parada, y al final la parada implica reflexión, y yo quizás esa reflexión, pues la hice mucho antes, no me hizo falta esa parada, yo por ejemplo tengo un libro que se llama Reubicándote, que habla de ese tipo de paradas que cada uno tiene, lo que pasa es que esto obliga a mucha gente a hacer una reflexión que el día a día, pues, se lo impedía, y otra cosa que veo yo es como la vuelta a lo sencillo, el darnos cuenta de que no necesitamos de grandes alardes para poder vivir de la forma que sea, que la demostración del lujo, de eso, pues, ahora mismo no tiene sentido, entonces nos tenemos que volver a los hábitos sencillos y a disfrutar de, como diría Serrat, aquellas pequeñas cosas, ¿no? Sí, 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 además, pequeños detalles que ha habido en la pandemia de cómo estás, o conversaciones que antes no tenías por lo que has comentado, ¿no?, de la rapidez, de que estoy aquí, mañana aquí, tengo esto, lo otro, pues también esas pequeñas cosas que antes no dábamos importancia por la rapidez, sí que las hemos vuelto a recuperar, ¿no?, como volver a la caverna, a nuestro pequeño mundo interior. Bueno, después de este inciso sociológico, vamos a ir un poquito a lo que íbamos al tema del libro, cuéntanos un poquito, aunque el jueves lo vayamos a desarrollar, pero las, ¿qué líneas de servicio son las que tú prestas para que alguien vea esto y dice, ah, pues a mí me interesa este tema, ¿por qué no? El tema de si hay edición, maquilación, publicación, la promoción, todas esas partes que a un escritor que termina un libro, pues le gustaría saber si se contemplan, ¿no? Sí, bueno, yo como escritor, yo tengo libros pendientes y conocí muchas casas, texto de autopublicación, editoriales clásicas, entonces yo intento hacer un poco el término medio, ¿vale? El facilitar el proceso al escritor haciendo un trabajo editorial de maquetación, de corrección, de publicidad, pero también que el escritor tenga todo el poder a la hora de decidir, de decir, oye, esta es mi obra, quiero esta letra, quiero esta portada, no quiero publicar en esta plataforma, quiero publicar en esta porque tengo una relación X con la plataforma, entonces yo en el camino este había muchísimas editoriales, coeditoriales, entonces yo el camino como le di forma empecé por Amazon, ¿no? Que Amazon, todos lo conocemos, es el gran supermercado, pero empezó por ser una librería nueva en los años 90, empezó con el tema de los libros y creo que es el primer paso que hay que dar para publicar en nuestro modo de ver, hay muchas más plataformas, pero el paso más seguro, el primer paso que es para hacer camino al andar sería Amazon, yo creo que por varios motivos, el primero, porque tienes un ebook y un libro de papel, ¿vale? A mí nadie me ha obligado a comprar 100 copias de este libro, yo he decidido cuántas quería yo, ¿vale? Y yo he decidido la letra que quiero en su interior y la portada y lo que va del tras, he decidido todo y el coste de impresión yo he publicado ya creo que son 15 libros en estos 3 meses que llevamos y el coste de impresión nunca ha superado los 3 euros. Y he decidido yo las copias que he querido y eso también facilita mucho una cosa muy importante que tenemos que tener los escritores, que cuál es mi objetivo con publicar un libro. Oye, yo quiero vender, quiero hacer una presentación y quiero vender 50 libros. Pues aquí tienes una manera de canalizar ese objetivo, ¿no? Tú compras esas copias y canalizas luego en la presentación. Y luego tienes también el ebook, el formato digital que ha revolucionado, yo prefiero el papel siempre, me gusta más la esencia del libro, pero también está el ebook. El ebook ha revolucionado todo y el hecho de poder vender ebooks y que esté bien calibrado, que se lea la primera hoja igual en el móvil que en el ordenador, que en la tablet, me parece súper importante por respetar la esencia del libro, que es muy importante, ¿no? Un libro no es uno de estos cursos que te dan y te escribe un libro en siete días y hazte bestseller en Amazon. Un libro tiene que tener cualidad, tiene que tener esencia, tiene que también volcar, también tiene que tener su tiempo en barrica como el buen vino, ¿no? No precipitarse a la hora de decir ya soy bestseller. Y el primer paso que hacemos es ese, es Amazon. Y ahora ya tenemos el ebook, que ese sería nuestro servicio básico, ¿vale? Pero vosotros también hacéis lo que es la edición, porque la parte de ebook tiene su, no es que sea demasiado complicado, pero hay que saber hacerlo, que tiene su forma para que todos sean escalables y ese tipo de... Exacto, nosotros lo que garantizamos es una impresión de papel y de ebook de alta calidad tal y como está con la coordinación que hacemos con el autor, ¿no? De que, oye, yo quiero que esta página acabe aquí, una imagen al final del capítulo, cada uno, cada autor tiene sus detalles en su libro, ¿no? Recuerda el de Federico de Santos, el senador de Alma, que quería poner gráficos de la esencia, claro, cómo ocupa el gráfico la hoja, muy importante. Entonces, nosotros hacemos todo ese trabajo de maquetación o de edición final, ¿vale? Y eso sería lo más básico que hacemos, ¿vale? Y eso también la parte de imágenes complica mucho porque yo no de los libros que saqué de ebook, si es escrito nada más, pues es mucho más sencillo. Ahora, como tienes que insertar imágenes, ya en un ebook es una locura. No recuerdo que, ah, una locura, que me refiero para que no sabes. Claro, claro, a ver, ¿complica un poco el proceso? Bueno, claro, tienes que encuadrar la imagen, centrarla, como si hay párrafo arriba, si hay un salto de página y va a estar en dos páginas, pero bueno, tampoco es, es, tampoco es tan complicado. Lo que más complicado a veces es, son los pequeños detalles de, de corrección, que tú lees el libro como escritor cincuenta veces o cien veces y no te das cuentas de faltas y de repente en la portada te falta una I o te falta, esos, esos detalles sí que llevan más tiempo porque requieren mucha calma, mucha asertividad, mucha concentración. Y que lo lea otro. Y que lo lea otro, claro. Porque los errores de uno lo dice. En ese sentido hacemos la corrección pero nunca tocamos nada, o sea, respetamos muchísimo las palabras del escritor porque está su esencia ahí puesta. Entonces nosotros sí que corregimos ese trabajo de... Sí se lo dice, ¿no? Claro, hombre, yo le corrijo lo que sean errores ortográficos o de género o de número, ¿no? Que a veces se pone el sujeto en singular y el verbo en plural y te choca, claro que te lo lees y eso es lo que más detalles lleva a cabo. O sea, es el trabajo un poco más minucioso que hay que hacer. Pero se hace igualmente y se disfruta mucho también de la obra porque también conoces al escritor que tienes delante con el que estás trabajando porque el escritor está a codo conmigo. O sea, el royalty eso sí que lo hacemos que es nuestro valores y que yo cuando creí en la empresa lo tenía bien claro, el 100% del royalty tiene que ser para el escritor. Yo no puedo tocar el royalty del escritor porque me parece muy feo que lo hacen muchas editoriales el hecho de que el escritor es como el mito del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? El huevo y la gallina. Tú como escritor te cogen la gallina, te cogen el huevo y te pagan con tus huevos. Es como está me parece una no 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 siento alineación con eso, ¿vale? No va con mis valores. Yo creo que Amazon se está cargando todas las editoriales porque cuando tú dices una editorial que al final no es que haga mucho más de lo que tú estás haciendo de lo que haces tú y encima se lleva el 90% del libro que yo es que tengo algún libro por editorial también y me llega un 10% que me llega el año o una miseria. Claro. Claro. Y Amazon no te paga el 100%. Te paga el 70%. Que yo de Amazon sí que cobro porque yo lo que hago es, vale, tu libro está en Amazon ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a comisionar. ¿Vale? Yo soy afiliado de Amazon voy a colgar el libro en el dropshipping y voy a estar compartiendo en redes sociales en mailing. También voy a comprar yo el libro que yo tengo aquí un estante de libros de las personas que le he publicado. Lo voy a tener en mi móvil. O sea, yo también me voy a involucrar ¿por qué? Porque yo también gano. Si tú ganas como escritor vendiendo libros y yo gano comisionando los dos ganamos. Y Amazon nos los reparte. Entonces, yo no toco... Tú cobras la parte fija del trabajo hecho y el resto pues se lo cobras a Amazon. No se lo cobras... Claro, directamente. Claro que Amazon del 30% restante del 100%, si son 10 euros para hacerlo sencillo tú te quedas 7 y los 3 euros los reparte pues entre comisionistas el trabajo de impresión... Bueno, el trabajo de impresión no porque el trabajo de impresión está incluido en el precio del libro. Es decir, si tu libro cuesta imprimirlo 2 euros la copia tú no vas a pagar el coste de esa copia lo va a pagar el cliente el lector el cliente en este caso en este caso pagará el libro en Amazon. Claro, como escritor facilita muchísimo el proceso porque no tengo que tener aquí una torre de 100 libros y los tengo que enviar yo por correo que es una pasada. Es una pasada. Y además que no te obliga a como hacen muchas editoriales de autoedición pues tienes que que hacer mínimo o 50 o 50 si hace 50 libros te cuesta 8 euros si hace 100 te cuesta 4. Yo porque he vivido todos esos procesos con mis libros entonces Amazon al final no es que le estamos haciendo publicidad porque ni tú ni yo estamos ganando por esto pero al final es una cosa si a mí me llega el día de mañana Google y me ofrece unas condiciones similares o mejor las de Amazon también voy a trabajar con ellos es que yo creo que es malo tener estereotipos o prejuicios hacia algo ¿no? A ver ¿qué me aporta y qué me quita? Y en esa regla y en eso hay que decidir ¿no? Por ejemplo Cobo que yo voy a seguir con mi libro para así decirlo como me diría ay no me acuerdo del nombre me acuerdo de la periodista de Mercedes Vila era Cela no me acuerdo quién fue bueno anyway que ah umbral 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 eso es umbral que estaba ahí oye que yo he venido aquí a hablar de mi libro una frase para la forestería claro yo ya lo tengo en Amazon pero yo no ese es el primer paso y es lo más básico pero nosotros damos un servicio más que es oye yo te voy a hacer una presentación del libro online como estamos haciendo ahora aquí por Facebook yo la hago por YouTube te voy a hacer una reseña literaria que más te voy a decir dónde publicar más tu ebook porque no renuncio a Google Google también está muy bien Google Books es una plataforma muy dinámica y una app muy bien desarrollada iTunes mucha gente que lee en iTunes y tiene un móvil y lee con mucha facilidad Cobo que para mí ha sido una de las grandes sorpresas porque Cobo facilita también mucho la autopublicación pero hay que subir un PDF o sea que tampoco es que haya que transformar mucho el libro o darle mucho tuque de maquetación pero te facilita mucho la creación de portadas te facilita hacer campañas online tiene unos unos extras muy 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 buenos a mí me gusta bastante está también plataformas como Lectu que es una comunidad realmente es una comunidad una red social de escritores y de editores y de casas editoriales en las que se están subiendo los libros y hay muchísimas más muchísimas más entonces ese es la segunda el segundo el segundo paquete editorial que tenemos luego tenemos uno específico de posicionamiento online porque el libro y el escritor tienen que estar posicionados yo como escritor no sé hacer todo o sea es un agobio son muchas cosas las que tienen encima de hoy promocionar y publicar y hacer una reseña y esto y moverte y lo otro entonces nosotros lo que hacemos es una estrategia para los objetivos que tenga el escritor oye Frank yo quiero vender ciencia o sea hacer una estrategia para vender ciencia y hacemos un análisis en la formación ¿te acuerdas que te he dicho al principio de la estrategia de contenidos ese círculo virtuoso? Ahí ya estás hilando dos puntos estás hilando dos puntos que va todo bastante hilado y luego tenemos el de ediciones especiales que es ahí hacemos un audiolibro y también enseñamos a maquetar y hay mentoría para escritores ¿y el audiolibro que recomiendas? ¿que lo lea el autor o una persona así que sea de voz sensual? lo recomiendo la voz la voz es muy importante para un audiolibro porque es lo que te va a sugerir que te va a llevar a la historia una buena voz es fundamental o sea que el autor no si el autor o autora tiene muy buena voz pues oye adelante con ello pero yo lo dejaría para personas profesionales porque hay que meterse en un estudio de grabación son muchas horas de grabación y regrabación la música que se pone de fondo también es muy importante pero por ejemplo hay una casa que es ama audiolibros que os recomiendo que vayáis a su canal de youtube que hacen unos audiolibros excelentes es con música la voz de Artur Mas es espectacular y si te cuando estás por ejemplo limpiando la casa o cocinando o cualquier de estas rutinas livianas de la vida es espectacular porque la atmósfera cambia y una de dos es muy 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 importante el otro día vi en el telediario yo no lo suelo ver pero lo puse en ese momento y salió una noticia que me resultó curiosa que hablaba que Radio Nacional estaba haciendo un como en este caso no era tanto como un audiolibro aunque era un libro de Mario Camus que de la peli el de ¿cómo era? el famoso este de que trabajaba Alfredo Danda Paco Raval Ese es de Deliver Los Santos Inocentes Los Santos Inocentes pues están haciendo una versión radiofónica de Los Santos Inocentes una versión radiofónica prácticamente hombre es un poquito más porque tiene más autores pero prácticamente es como si fuese un audiolibro pero escenificado bueno pero eso antes se hacía mucho en la radio antes en la radio sí se narraban cuentos Radio Novela sí y Radio Novela sí 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 o sea yo creo que hemos perdido cosas en el camino porque antes había escritores en la televisión en la radio iban a por ejemplo por poner un ejemplo a la sexta noche y contaban y eran partícipes del debate estaban ahí y en las radios la SER creo que también sigue haciendo un programa nocturno hecha a las 3 de la mañana y también leen en directo sí sí no es una cosa que hayamos inventado el audiolibro es un invento nuevo antes se ha transmitido pero si es cierto que en el mercado hispano todavía en el mercado anglosajón creo entendido que es más habitual que aquí ¿no? sí yo tengo que reconocer que voy a poner el ejemplo de Niebla o sea un libro este libro que es uno de los mejores para mí bueno España es que tiene una cultura unos libros unos literatos unos escritores escritores espectaculares se ha vendido más en Alemania y en Inglaterra que en España ¿la habéis puesto en diferentes idiomas? no, no, no en español incluso en español incluso o sea que tiene whatsapp que se ha vendido más en Alemania un libro de español que de España sí, sí en Alemania además vendimos porque Amazon tiene en mente una cosa muy buena que es la distribución ampliada y permite a las librerías que tengan una cuenta de empresa en Amazon venderlo más barato creo que era le hacía un descuento del 15 o 20% ahora mismo no lo recuerdo pero al autor no le quitaba ni un ápice de su royalty entonces a una librería comprar 5 libros estamos hablando de nivel de un amuno claro es un libro que quieras o no al final lo vas a vender pues compraba el 25 el tirón de primeras o sea que está en su cultura o sea que tienen esa curiosidad por los clásicos españoles que en el fondo que en casa de Herrero cuchillo de palo aquí en España estamos así todavía con el lazarillo de torno es muy interno mira Silvia nos comenta que ella tiene un programa de radio que te he comentado que tiene el libro y ella se dedica a la radio y dice que tiene tiene voz o sea que lo mismo ella puede hacer en este caso podemos hacer una sesión con ella sí y ella lo haga en catalán también porque ella creo que hace el programa en catalán en radio tarot o algo así publicidad como como lleváis el tema de la publicidad y eso como como promocionas y aparte de de lo que comentas algún tipo de actividad más o como como nosotros la publicidad una vez al mes o posicionamiento o posicionamiento SEO bueno SEO no se llama posicionamiento en Amazon para ser visto eso si a ver nosotros hacemos aparte de la labor más técnica de maquetación y de edición final del libro lo que hacemos también es hablar con la persona oye tu libro tiene estas categorías y en estas categorías vas a competir o tienes ese tipo de libros o sea sugerimos donde donde tiene que ir categorizado el libro que Amazon te permite dos categorías y luego pues siempre aplicamos un truquillo que Amazon te pide siete palabras clave entonces lo que le pedimos al escritor es que nos escriba una reseña del libro que incluya esas siete palabras clave para posicionarle dentro de Amazon porque es un posicionamiento de un page que se dice que genera que los robots lean muy fácil y eso lo hacemos también sí es una cosa más técnica pero sí se hace se hace por igual en todos los paquetes y vaya donde vaya el libro ya sea Amazon a Google a iTunes a Kobo o a o a la que sea a Lectu por ejemplo que también se me viene a la cabeza entonces ahí sí que hacemos ese trabajo de más celo cuando ya tenemos el libro hecho y lo vamos a subir de decir oye necesitamos una descripción que contenga estas palabras clave no seas también muy reiterativo con las palabras clave porque absolutamente deposiciona pero sí que estén incluidas en el texto y luego también lo que hacemos es porque Amazon también tiene sus truquillos no sus truquillos tiene como herramientas extras que dan los escritores como es crear la ficha de autor que también la hacemos nosotros entonces me ha olvidado antes comentarlo en el que tú subes un vídeo una foto un texto entonces si hacemos una recomendación para que tú estés posicionado y tu libro esté posicionado aparte luego tiene también Leads Amazon y tiene para entrar a algunas plataformas más específicas que tienen ellos de venta que tienen también canales extra para escritores y también tiene publicidad en Amazon que también si el escritor a veces quiere posicionarse tiene que gastarse el dinero y gastarse el dinero en publicidad nosotros hacemos publicidad también en nuestras redes sociales una vez al mes comentamos todos los escritores que han publicado con nosotros en nuestro canal de Youtube siempre van a tener un hueco en entrevistas en debates siempre o sea siempre vamos a facilitar que el escritor esté presente que tenga esa posición y que se le vea que a veces hay que ser un poco no pesados pero hay que ser constantes en el sentido de estar presente en internet y a vosotros digamos es que no sé si te entendí bien a vosotros podéis contratar a libros con Atenea y decir mira yo quiero vender 100 libros o quiero vender 1000 libros y lo conseguís ¿qué pasa? que esto es cuestión de dinero el valor añadido yo creo que hay que pagarlo y la calidad hay que pagarla no me refiero a que si trabajáis por digamos como tú has comentado depende de dos objetivos pues imagino que si es de 1000 libros pues tendrás que hacer muchas más acciones efectivamente o por ejemplo Pilar Couso que desde aquí le mandó un saluro ha hecho el diario de la mariposa y ha sido bestseller en la categoría de familia o sea también hay un trabajo detrás y ya también el escritor también tiene que hacer yo he tenido escritores que tengo que decir que han sido vagos o han recelado o que pasan o sea que simplemente lo quieren todo hecho ¿no? y por ejemplo Pilar que la pongo de ejemplo ha sido muy constante ella también ¿no? ella tenía muy claro lo que quería decir oye quiero ir por aquí y que el libro esté editado de tal manera y que la portada sea esta y me da igual el tiempo que tarde pero quiero unos detalles muy 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 pulidos tengo dudas con las categorías mejor en familia o mejor lo meto en una categoría que se hace mucho esta técnica yo no la recomiendo personalmente de meter una categoría en la que se publiquen muy pocos libros como religión ¿no? que rápidamente tú puedes ser bestseller porque hay pocos libros entonces tú compites menos está la Biblia y tú claro un libro de biografía de Jesús y el Corán y el Corán y o sea que ahí se publican muy pocos libros claro entonces hay que como diría el poeta hacer camino al andar y para hacer camino al andar hay que tener miguitas de pan y también que esas miguitas de pan que tú estás dejando al hacer camino al andar las siga tu lector y Pilar por ejemplo lo importante es que el libro sea bueno que de eso no hemos hablado bien hombre por supuesto la calidad del libro es lo primero pero tú coges un libro por la portada comparas dos libros por la portada y dices voy a leer este por la calidad por la impresión que te da la portada ¿no? por lo que te refleja a ti es muy importante cuidar muchos detalles luego Pilar también tenía diseñada una campaña bien diseñada con tiempo con planificación porque muchas veces tenemos tanta rapidez como decíamos quiero publicar el libro y quiero publicarlo ya oye si te tomas dos semanas para saber cómo lo vas a publicar qué fecha qué mensaje vas a lanzar en el lanzamiento qué siguientes pasos vas a seguir mucha gente por ejemplo vende muchos libros haciendo con mis alumnos no tiene problema porque mis alumnos se lo toman con calma entonces es importante definir el camino y andar el camino y también estamos hablando también de definir tu marca personal porque al final lo que estamos haciendo es tener tu marca personal y eso es lo que hace que lo que tú cuentes sea interesante y que la gente pues diga le voy a comprar el libro porque es una persona ya de por sí interesante imagino si es interesante hablando será interesante escribiendo aunque el problema es que no sé si muchas veces están equilibradas ambas facetas la escritura y la verbalización o la oratoria bueno yo a muchos escritores lo que les digo porque muchos escritores tienen miedo ay y si no lo vendo y si la gente no le gusta y se me critican a ver un escritor cuando escribe se expone se expone desde la primera palabra y cuenta su vida exacto aunque sea novelada aunque sea una novela ficcionada en la que sea de ciencia ficción distópica está subida desde la primera palabra hasta la última y enfrentarse a una hoja en blanco tiene muchísimo mérito no todo el mundo es capaz de enfrentarse a una hoja en blanco y escribir eso es algo que ya tienes tú dentro y creo que un escritor se va a exponer siempre entonces no hay que tener miedo y hay que dar los pasos a veces no vas a confundir todo todos nos confundimos en la vida pero un escritor va a dar siempre lo mejor que no tenga miedo adelante si como el domingo que tuvimos un programa dedicado a Becker que Becker decía no puedes hacer nada que no te salga de las entrañas eso no es arte si te sale de las entrañas crees en ti y estás dando lo mejor adelante y el problema muchas veces el miedo o la vergüenza muchas veces la posición es más notoria en el entorno más cercano que en el entorno que te conoces porque yo tengo alguna alumna o alumna y dice esto lo va de mi padre lo va de mi madre o mi amigo no sé cuánto en cambio un extraño pues te importa menos porque al final entonces ese paso siempre hay que darlo y eso es algo que se ha hablado mucho en la narrativa y en la no sé si era Millas que decía que a él lo que más vergüenza le daba era que su padre le diese su libro o algo así a mí me da mucha vergüenza que mi padre me haya leído el libro y me lo haya corregido también o sea ¿por qué? porque es así o sea son personas que te conocen y tú te estás exponiendo de una manera de un libro muy íntima y sobre todo personas que podamos ser un poco más introvertidas que tengamos ese momento interno en lo que éramos expresando en el papel de una manera un poco más mágica entonces sí vas a pasar por ese proceso de vergüenza pero es que cuando pasas ese proceso estás en otro estado vas a estar mejor psicológicamente das un paso y yo no he visto una cosa más bella que ver a un escritor o una escritora con su libro en las manos presentando es una cosa la sonrisa que ponéis y que ponemos yo también me incluyo en el lote es increíble o sea y dar ese paso te va a llevar a dar otros pasos el camino del escritor es increíble el otro día y lo curioso es digamos es que tú pierdes la noción de tu obra en el sentido de que hace unos cuantos hace un par de semanas por ahí me escribió una chica o una mujer de Argentina y yo pensé que se había equivocado pensé que se había equivocado porque como me llamo igual que Jesús Quintero Jesús Quintero el periodista en la Argentina es muy famoso y dice hombre por fin he podido contactar contigo porque me he metido en las redes he visto tu número y yo te iba a decir mira que te he equivocado que no soy yo pero se refería a mí y se refería a un libro que yo ni he vendido en la Argentina y lo habrán pirateado lo habrán leído pero a la mujer dice que le cambió la vida y dice pues es una satisfacción porque me vio como si fuese yo una persona dice como ahí te había puesto un pedestal y tú ignorante por completo de que puedas causar eso en determinadas personas sí y siempre habrá personas que lo critiquen yo por ejemplo con Javier Quirce que ha escrito una novela le criticaron muchísimo le dieron muchísima caña en Cobo y al final muchas personas que lo han leído que le ha gustado el libro ha dicho Javier pues me has aportado un momento de leer un libro de salir de esta de esta vorágine de noticias y de ruido que me ha encantado entonces se quedó con eso y en cada libro vas a encontrar una palabra de aliento a veces más profundo a veces menos profundo pero lo que aportas no tiene precio a ti mismo porque también como escritor aportas cosas a ti mismo recorres tu camino para mí siempre aporta claridad sí, sí, sí te conoces más a ti mismo y cómo te expresas y dónde está tu dolor y dónde está tu fuerza expresas muchísimo y eso a un lector le va a llevar y dar palabra de ánimo o que el lector sienta y se sumerja y fluya y crezca con tu libro con tus palabras es una sensación maravillosa también nos van a criticar algunos seguro que alguna crítica también cae pero no te lo tomes como algo personal siempre se dice que si tú no tienes haters es que todavía no eres suficientemente bueno o visible claro, sí, sí pero yo ahí siempre recomiendo que no te lo tomes como algo personal porque cuando alguien critica ferozmente no está hablando de ti está hablando de sí mismo a veces llega un punto en que se ha perdido ese reflejo ya está hablando de otras cosas bueno pues Fran lo vamos a dejar aquí saludo a Sergio desde Chile que también nos está saludando y a Silvia que también nos ha estado siguiendo por aquí y a todos aquellos que lo vean en diferido pues instarles que el jueves hoy ha sido una charla un poquito más informal para conocernos y el jueves daremos un webinar yo haré un poquito de más la entrada ahí en el chat vale uy se lo ha dejado mal no, ya está está ahí y yo la pondré de todas formas ahora en la en la publicación del Facebook la compartiré en diferentes grupos que tengas y el jueves pues trataremos ya de forma más directa pues todo todo eso que hemos comentado aquí de forma así un poquito por encima si yo la la idea darás contenido de valor imagino aplicarás cosas y por favor voy a explicar las que lo quieras coger si yo voy a enseñar a subir un libro a Amazon y voy a explicar la diferencia entre subirlo con calidad y subirlo con menos calidad y luego voy a dar algunas plataformas para publicar el libro y luego pues un encuentro abierto con las preguntas y dudas de los escritores disponible para cualquier cuestión ya esta es la cuarta edición que lo hacemos y te quiero agradecer Jesús porque yo iba a dejar de hacer webinar y me estabas centrando en otras cosas pero siempre me ha gustado hacer estas cosas y te lo agradezco que tu apoyo y tu energía para volver a hacer otro webinar de cómo publicar tu libro y dónde publicar el libro pues para toda aquella persona que esté con el libro concluido o casi concluido porque concluido no está nunca hasta que lo publicas porque mientras que ahí se está toqueteando es casi concluido pues os invito a el jueves a las 7 de la tarde a través de será una plataforma de Google Mítico o como si lo vamos a hacer por Google Meet eso por Google Meet el viejo cantar es de darle al botón que tampoco hay que sí es un enlace es un enlace y lo puedes seguir desde la app del móvil o ya desde el navegador de internet es muy liviana la aplicación bueno pues quedamos entonces en eso muchas gracias Fran y nada el jueves nos vemos y aprendemos cómo publicar el libro yo siempre digo de la manera más económica porque al final y al cabo ya que hemos hecho ese esfuerzo ese trabajo en escribir el libro por lo menos que el que reciba mayor recompensa sea el escritor sí bueno y luego el jueves de la semana que viene estoy contigo en nuestro canal de YouTube en Editorial Abierta que vas a ser nuestro invitado para hablar también de tu labor que tú también haces una labor muy importante como copywriter y todos estos talleres que has dado y tu relación con la escritura que yo también soy preguntado muy bien pues nada Fran lo dejamos aquí muchas gracias a todos los que nos están viendo en directo y aquellos que nos vean en diferido hasta luego un saludo un saludo